El día de hoy les traigo la nueva actualización de Fortnite, si bien salió hace unos días, 14 de febrero para ser más exactos Ya la tenemos finalmente para todos ustedes que la descargan por fuera, estilo APK, por Telegram Y bueno, para los que no sepan de cómo jugar Fortnite hoy en día, les dejo este video por acá arriba El cual les explico cómo instalarlo tanto de manera oficial y de manera no oficial para las personas que les da error O también el problema del dispositivo no compatible, entre muchas otras más Pero en este video lo importante es que como puedes ver aquí, estamos jugando en 60 FPS y sobre todo en un Dimensity Cosa que antes no se podía, tenemos nuevas configuraciones, nuevos gráficos Así que vamos a estar muy al pendiente del contenido de Fortnite Pero en este video exactamente te voy a estar trayendo la comparación de 3 celulares Que diferencia vemos tanto Dimensity gama media, Dimensity gama alta y un procesador de Snapdragon gama media Que me lo han estado pidiendo el Poco X5 Pro Así que vamos a ver qué tal se comporta y comencemos con este gran video Lo primero y más importante es que ahora mismo voy a instalarlo en el Poco X5 Pro Lo estoy instalando de manera oficial por Epic Games Pero si a ustedes no les deja o simplemente el teléfono no es compatible con Epic Games Si les da este tipo de errores, pues realmente les recomiendo mucho que vayan a mi Telegram Ya que por ahí he puesto la última actualización de cómo instalar Fortnite por fuera Así es, hay un método, te dejo el video por acá para que no te pierdas de este tutorial Igual más adelante te pongo un pequeño tutorial de cómo lo puedes instalar por medio de Telegram Esto es, ojo, solamente para las personas que no les deje instalar por medio de Epic Games En este caso a mí sí me está dejando Este pues es el Poco X5 Pro, obviamente nos tiene que dejar Tiene un Snapdragon, es familia muy compartida con Fortnite Así que esto no nos va a dar ningún problema Pero se los menciono simplemente para los que lo tienen de manera de Epic Games Y los que lo instalan por fuera por un APK Que por cierto, me estaban preguntando mucho cuándo iba a liberar la actualización en mi Telegram Hoy 20 de Febrero se acaba de subir la última actualización Que fue el día 14 La traje un poco tarde, sí, no por mi culpa Sino porque realmente APK Combo, que es donde la descargo No tenía disponible aún la actualización Y ya hoy la subió, así que ya está disponible para todos ustedes que puedan jugar Recuerden que ese método a veces tiene complicaciones Pero no se apuren porque siempre les traigo la solución Así que bueno, mientras se actualiza Vamos a estar jugando con estos dos teléfonos De la gama de Dimensity Un gama media y un gama alta Vamos a ver qué tal se comporta amigos Vale, para comenzar, primero que nada Este procesador es el Dimensity 1080 Tiene 12 GB de RAM Es muy potente El procesador, sin embargo, no deja de ser un gama media Y esto la verdad es que antes La limitante era que solamente nos dejaba a 30 FPS Y ahora mismo ya nos deja hasta 60 Muy importante que para poder jugar en 60 Tienes que bajar los gráficos Tienes que bajarlos a altos Así que los voy a dejar ahí Resolución 3D en 100% Y vamos a ver qué nuevas gráficos tenemos Cabe mencionar que en este celular tal cual No descargué los gráficos altos Los 3 GB extras que te piden de gráficos altos No lo descargué Le puse en la opción de básicos Y listo, así que Y ahora sí comenzamos A ver cómo se comporta Ya tenemos este gran juego Miren nomás La calidad gráfica es buena La verdad es que Para no tener los gráficos instalados en altos Y sobre todo jugar en gráficos Pues normalitos Considero yo Tenemos buena tasa de FPS Así que vamos a probarlo rapidísimo Porque Ojo, ojo Hay el lag Ojo hay el lag Normal Está cargando el mapa Obviamente tiene que tener ese lag pequeño Pero veamos si en juego Nos da ese mismo problema Y bueno, como les comento Este procesador es gama media La verdad es que Tengo mucha intriga de ver Cómo ha mejorado en un gama alta Que es el Dimensity 8100 Así que para todos ustedes Creo que este contenido es Demasiado, demasiado bueno Y si no has dejado tu buen like Te recomiendo que ahora mismo Lo hagas, eh Y suscríbete obviamente Porque me he dado cuenta Que solamente el 6% De los que ven los videos Está suscrito Y bueno, pues el otro porcentaje La verdad es que es muy alto Del que no se ha suscrito Así que, de verdad Suscríbete hermano Vamos ahora sí A ver si podemos jugar Una partidita tranquilo Porque sinceramente No estoy dispuesto ahorita A pelear ya Hace mucho que no jugaba En Touch Y en Fortnite en especial Y tengo los controles Movidos al Black Shark O sea, tengo que disparar Desde acá arriba Mira nomás Sirve al igual que vemos Un poquito el rendimiento Pueden ver que los EVPS No llega a los 60 O sea, literalmente apenas Y los toca Están los 57, 44 Pero es bueno El rendimiento es muy bueno O sea, ha mejorado muchísimo A comparación de antes Que si bien antes ya les había dicho Que Dimensity era demasiado potente Y tenía todo para poder correr Mucho mejor que otros Snapdragons En este momento Creo que ya lo ha hecho O sea, literalmente Con exclusión Están dándole total libertad A los Dimensity Para reventar al Snapdragon En cuanto a rendimiento ¿Ok? Muy importante Rendimiento solamente Gráficos Pues yo sigo diciendo Que gana Snapdragon Aunque miren estos gráficos No está nada mal ¿Eh? Considerando que estamos En la gama media Y la configuración pues Básica por así decirlo Es buena Bien, tenemos al primer enemigo Vamos a ver si lo podemos eliminar Voy a ver si lo puedo eliminar A ver No ayuda mucho el arma 20 balas no más También la sensibilidad Soy muy malo Pero Ahí está la primera kill Disculpen ustedes La mala jugabilidad que tengo Eh Más que nada Está muy chonchote El celular de por sí Y segundo también Los controles Los acabo de mover A los predeterminados Creo que profesional en combate Algo por el estilo ¿Debería pelearle a este? No creo, eh La verdad no creo Tiene mucha vida Y me revienta Primero que nada Vamos a ver si hay otra kill Por aquí Una kill más Y nos vamos al otro teléfono ¿Ok? Vamos a meternos A esto Oigan pues la verdad Si se traba un poquitito ¿Eh? No No, ¿qué hice? Uy es que el botón Está muy abajo Yo no sé por qué Lo pusieron ahí Nada Este botón de profesional Lo tiene mucho ¿Eh? A ver Está un tirito más No, creo que me voy con la otra ¿Eh? Me fío más de la otra Hermanos Creo que este me revienta Tal cual Sí No, es que de verdad El botón hasta acá abajo ¿Cómo lo pones ahí? Pero bueno No importa Lo que importa aquí Es que ustedes vean el rendimiento Tal cual Se me hizo muy bien Creo que está excelente Para hacer un gama media Ustedes lo vieron Que sí tiene tirones De hecho Les voy a poner un fragmento Donde se ve los tirones que tiene Y creo que en lo personal Yo me siento a gusto O sea Mucho, mucho mejor Vámonos ahora sí A probarlo en otro teléfono Este como pueden darse cuenta Sí me lo está actualizando De manera oficial Por medio de Epic Games De hecho El anterior dispositivo No probé realmente Si me dejaba Epic Games o no Simplemente Decidí instalarlo Este Por medio de mi grupo de Telegram Se los dejo el video Por aquí ahora mismo Ya que ustedes siempre me preguntan De qué onda con la actualización Si realmente funciona Si Cómo se actualiza Y cómo se instala Y aquí les estoy dejando Un pequeño tutorial Muy, muy pequeñito Simplemente para que ustedes vean Que sí Se puede instalar por medio de mi Telegram Y si lo pueden jugar Ok Ahí está abajo Como quiera el link de mi Telegram Y obviamente los datos importantes Los pueden preguntar ahí mismo Y listo De manera oficial Lo descargamos Ya ahora sí Nos abrió el Fortnite En este Poco X4 GT Les vuelvo a decir Que tiene una configuración Mucho más alta Este ya es un procesador De gama alta Y bueno La configuración Ahí está 60 FPS Vamos a ponerlo en calidad alta Que es la que nos deja Y resolución 3D En 100% Vamos a tener los FPS Que se estén mostrando Y vámonos directamente A una partida A ver qué tal se comporta Este sí Sin duda alguna Va a ir mucho más estable El procesador es muy bueno Tiene 8 GB de RAM Y esta pantalla Es de 144 FPS Así que Posiblemente Si suba por eso De los 72 a 74 FPS Que es lo máximo Que podríamos ver Ahora mismo Con esta configuración Y listo amigos Ya nos encontramos Ahora mismo En el mapa de Fortnite Y estamos jugando Ya en el Dimensity De 8100 Con la configuración Que bueno Ya les mencioné 60 FPS Calidad gráfica En alta Y también resolución En 100% Aquí sí que se nota La diferencia Sobre todo Muy importante En que ya estamos En un procesador De gama alta Señores Así que Vamos a ver obviamente Valores muy buenos Entre los 56 y 66 FPS Aunque ahora mismo Miren nomás 30 FPS Vamos a ver Qué tal se comporta Voy a caer por aquí En alguna casilla O algo Y vamos a ver Cómo las skills hacemos Ya que tenemos este control Quería hacerlo con los gatillos Como les mencioné Pero me di cuenta Que no le quedan bien A ese teléfono Y eso va para el video De los gatillos Tal cual Ya que este teléfono Va a ser muy cuadrado Los gatillos No tienen la configuración Como tan buena En cuanto A cómo se ponen Y está detectando De más Los toques Ok Los toques continuos Estaba detectando Los demás Este Y encontramos arma Por aquí Creo que hay alguien Aquí adentro No me gusta esta arma De verdad Ahí está Ok Bien 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 Ok Perfecto Muy bien Muy bien Bueno Listo La primera kill Está aquí En nuestras manos Y pueden ver Que si el comportamiento Es mucho mejor Ya estando aquí abajo Podemos ver Que los FPS Van mucho más fluidos Ok Quiero que vean Por aquí 60 FPS Mucho Mucho más estables Y les dije El día que liberen Los 30 a 60 FPS Vamos a ver Una mejora increíble En estos procesadores Dimensity Ok Por decir algo Este X4 GT Tiene muy buena configuración Por su precio La verdad es que es un precio Que es muy competitivo Si tú buscas algo gamer Por ejemplo Vamos a ver La última prueba Es de Poco X5 Pro Aquí lo tenemos Es un Snapdragon 778G El cual es un gama media Pero es muy bueno La verdad Tiene buena potencia La gráfica no destaca Así que muy seguramente Veamos Ojo Aquí vemos un problema grande Y es que si les comentaba La gráfica del procesador Son gama media Al final de cuentas No tienen esas posibilidades De brincar A los 60 FPS Posiblemente este problema Sea directamente con Fortnite Ya que en su lista De procesadores Apuesto que este Es un gama media Pues normalito Y no La verdad es que no Es potente Así que ustedes Díganme que les parece En los comentarios Este tema La verdad un poco controversial Ya que en Dimensity Nos dejaba jugar a 60 Y era un procesador Menor a este Por ejemplo Así que vamos a ver Aquí si que descargué Los gráficos altos En la opción De 3 GB extras Le puse que si Para ver si podía correrlo Así que vamos a darle Ahora mismo Ya estamos entrando En esta otra partida Y bueno Lo interesante Y el tema aquí Es que bueno Ya vimos que los 30 FPS Lo está limitando Pero como sabemos En el Dimensity 1080 Nos estaba solamente Brindando unos 40 Máximo Unos 44 FPS Ya así como Lo máximo Que podríamos tener Aquí la duda es Ok ¿Nos está manteniendo Los 30 FPS o no? Miren nomás Y dio un bajonzote Enorme Están unos bajones Cargando el mapa Lo normal Vamos a ver si abajo Se mantiene igual Pero si Gran sorpresa Me llevé Con este Pogo i5 Pro Este lo vuelvo a decir Ambos procesadores De gama media Tanto el Dimensity Y este Creo que tienen Un comportamiento Muy similar Aunque si deslimitáramos Esos 30 FPS Y bueno Forride algún día Hiciera esa modificación En su lista de procesadores Este Creo que si Podríamos tener Un rendimiento Muy similar Al Dimensity Que vimos En ese En ese teléfono Chonchon Pero bueno amigos Vamos a probarlo Rápidamente Recuerden que tenemos Una resolución épica Y les menciono Y de hecho lo estoy viendo Que en En Snapdragon Los gráficos Son mucho mejores Ya lo estamos viendo Aquí en la pantalla Ahorita salgo Allá afuera Para que ustedes Lo vean Ya más en forma Pero si En los gráficos Los noto Mucho mejores Sobre todo Las sombras Y en general Todos los colores Creo que se ven Mucho mejor Que en los Dimensity Lo estamos viendo Hasta en la sombra Del monito Este Los árboles También las plantas Por aquí Creo que está Muy muy bien Tenemos un poquito Mejores gráficos Tal vez no tenemos Sus 44 FPS Que serían excelentes Pero si que mejoran Los gráficos Y se nota Mira nomás Estas son variedad Por si Creo que en el otro Teléfono No se veía tan tan bien Esto obviamente Es al gusto De cada quien Depende que busques Si gráficos O FPS Aunque la mayoría De personas Buscamos FPS En este tipo De juegos Tener el mejor Rendimiento posible Entonces aquí La gran limitante Vamos a ver Si algún día Lo puede actualizar Fortnite O será cuestión De que siempre Estará limitado Ustedes digan En los comentarios Que les parece Este tema Con esto Creo que vamos A terminar La verdad Es que Pues se está Comportando bien En general O sea No tenemos Ninguna caída De FPS Y creo que Ha mejorado Mucho Fortnite Como tal Volviendo al tema Principal del video Que era Ver como ha mejorado En cuanto a gráficos Y la optimización Es demasiado buena Ya no tenemos Caída de FPS Que lo veíamos antes Y ahora mismo Me siento Mucho Mucho mejor Jugándolo Cada vez Estamos tocando El punto Más fuerte De Fortnite En mobile Y recuerden Que este juego Obviamente Está siendo adaptado De PC a mobile Ahora mismo Día con día Le están dando Mejores actualizaciones Entonces Muy posiblemente Ya estemos A nada De ver Un rendimiento Mejor en todos Los celulares Tanto gama media Gama alta Inclusive gama baja Me atrevo a decir Que alguno de ellos Estará entrando En algún futuro Pero bueno Quédense al pendiente De este canal Amigos Les recuerdo Que es importantísimo Suscribirse Vamos a eliminar Vamos a eliminar Este brother Que estaba peleando Con alguien más Ah bueno Aquí está el otro más Tal cual Se pone a disparar Conmigo Primero te eliminamos A ti brother Ey Uy Se acabaron las balas Esta es la buena Esta es la buena Esta pistola Me gusta más ¿Dónde está el otro? Ah está acá atrás de mí Hay un pequeño tirón No A ver Espérate Achis achis ¿Qué está haciendo este? Ahí está Uff No Es que Se mueve mucho Se mueve mucho Con esto los dejo amigos Gracias por todo el apoyo Y comentenme Que otros videos quieren ver Para estar al pendiente De lo que ustedes me piden Los saludo a su buen amigo Minded Y nos vemos en otro Gran videazo Bye bye